los alveolos donde va a llegar a entrar el agua, el agua va a llegar hasta los alveolos los alveolos son sacos finos acá tenemos el alveolo son sacos finos, con paredes muy finas que a su vez está rodeado por capilares sanguíneos ¿no? este capilar va a recibir el oxígeno acá en flechas rojas va a recibir el oxígeno y va a liberar lo que es el CO2 el dióxido de carbono los capilares y va a estar rodeando el alveolo va a producirse una difusión difusión de oxígeno hacia el glóbulo rojo y del glóbulo rojo hacia el alveolo una difusión de dióxido de carbono este intercambio de gases se va a dar va a pasar por varias estructuras primero la capa de líquido podemos ver acá que tapiza al alveolo y tiene el surfactante que es el rato que habíamos hablado la segunda capa es el epitelio alveolar la segunda capa es la epitelio alveolar la tercera es la membrana basal epitelial es la membrana basal epitelial alveolo y luego tenemos este es el espacio intersticial el espacio intersticial el espacio intersticial luego tenemos la membrana basal capilar y el endotelio capilar por último el endotelio capilar estas estructuras van a pasar esto es aproximadamente un diámetro de 0.6 micrómetros lo que hace que los gases puedan difundir rápidamente y además el área superficial de todo esto aproximadamente es uno de los es de 70 metros cuadrados ahora esta difusión de gases del oxígeno de dióxido de carbono hay factores que facilitan que lo facilitan como son el área superficial que vimos 70 metros cuadrados a su vez el coeficiente de difusión del gas del oxígeno del dióxido de carbono que va a depender de la directamente proporcional de la solubilidad de este gas e inversamente proporcional del peso molecular del gas y también otro factor es la la diferencia de presiones parcial del gas la diferencia de presiones que hay en el oxígeno en el plasma con el albiolo y del dióxido de carbono a su vez el dióxido de carbono difunde 20 veces más rápido que el oxígeno ahorita vamos a saber por qué entonces el oxígeno el oxígeno va a difundir de los albiolos aquí tenemos el albiolo va a llegar el oxígeno va a difundir de los albiolos hacia la sangre hacia los capilares es el capilar pulmonar debido a que la presión de oxígeno en los albiolos va a ser mayor que en la sangre y luego esta sangre se va a dirigir hacia los tejidos periféricos a su vez el dióxido de carbono que va a llegar por la sangre rica en dióxido de carbono la presión es mayor esta presión es mayor en en la sangre capilar y va a difundir a los albiolos ahora la presión de oxígeno en el albiolo es 104 milímetros de mercurio y en el capilar la presión de oxígeno es de 40 milímetros de mercurio por lo tanto al haber más presión de oxígeno en el en el albiolo va a pasar por difusión hacia el capilar si te das cuenta la diferencia de presiones es bastante grande entonces en el caso del dióxido de carbono la presión del dióxido de carbono en el albiolo es de 40 milímetros de mercurio y en el capilar es de 45 milímetros de mercurio es mayor la presión en el capilar y va a pasar del capilar el dióxido de carbono va a pasar del capilar por difusión hacia el albiolo liberado ahora esta diferencia de presión si te das cuenta es mucho menor mucho menor lo cual facilita que la esta difusión sea mucho más rápida es por ello que la difusión de dióxido de carbono es 20 veces mayor que la difusión de oxígeno a su vez también otro factor que facilita este intercambio es el grosor de esta de estas paredes es el grosor entonces en el al ingresar agua al ingresar el agua ya no se va a dar este intercambio gaseoso va a haber concentración de dióxido de carbono lo cual va a facilitar de que aumente me han dicho es que digo cese lo que es el metabolismo aerobio y pase a ser el metabolismo anaerobio a su vez aumentar las concentraciones de iones hidrógeno ocasionando que el pH disminuya produciendo una una acidosis metabólica a su vez va a producir también si el agua es dulce o si el agua es helada ya sea la entrada o salida de agua hacia el tejido hacia los capilares produciendo hipoblemia e hiperbolemia hipoerbolemia también puede ser que va a ser va a ingresar cantidad una gran cantidad de líquido en el espacio intersticial acá en el espacio intersticial ocasionando edema pulmonar debido al ahogamiento ahogamiento en agua a continuación se va a presentar un video de que hacer frente a un ahogamiento en agua y que ahogamiento en agua no